La 61ª Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila presenta lo más destacado de la labor legislativa. Durante la séptima sesión del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la 61ª Legislatura del Congreso del Estado, se destacó lo siguiente. La diputada Verónica Boreque Martínez González presentó una iniciativa con proyecto de decreto para promover y garantizar la igualdad sustantiva y prevenir la discriminación en el Estado de Coahuila de Zaragoza, procurando la utilización de un lenguaje no sexista dentro de sus documentos oficiales. El diputado Juan Carlos Guerra López Negrete planteó una proposición con punto de acuerdo, con objeto de que el Pleno del Congreso haga un exhorto al presidente municipal de Saltillo para que difundan en medios impresos y en redes sociales el acuerdo tomado relativo al cambio del pago de tarifa de agua de consumo comercial al de consumo doméstico. La diputada Verónica Boreque Martínez González presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General, así como a los 38 ayuntamientos del Estado, con el fin de realizar las acciones necesarias para frenar los intentos de linchamiento y realizar campañas preventivas ante la comisión de esta posible acción delictiva. La sexagésima primera legislatura del Congreso del Estado de Coahuila presentó lo más destacado de la labor legislativa.